Me viene ahí días una gana ubérrima política de querer, de besar al cariño en sus dos rostros y me viene de lejos un querer demostrativo otro querer amar, de grado o fuerza al que me odia, al que rasga su papel, al muchachito a la que llora por el que lloraba, al rey del vino al esclavo del agua, al que ocultose en su ira al que suda, al que pasa, al que sacude su persona en mi alma y quiero, por lo tanto, acomodarle al que me habla su trenza sus cabellos al soldado, su luz al grande, su grandeza al chico quiero planchar directamente un pañuelo al que no puede llorar y cuando estoy triste o me duele la dicha remendar a los niños y a los genios quiero ayudar al bueno a hacer su poquillo de malo y me urge estar sentado a la diestra del zurdo y responder al mudo tratando de serle útil en lo que puedo y también quiero muchísimo lavarle al cojo el pie y ayudarle a dormir al tuerto próximo ay, querer este, el mío, este, el mundial interhumano y parroquial provecto me viene a pelo desde el cimiento desde la ingle pública y viendo de lejos da ganas de besarle la bufanda al cantor y al que sufre besarle en su sartén al sordo en su rumor craneano impávido al que me da lo que olvidé en mi seno en su dante en su chaplín en sus hombros quiero para terminar cuando estoy al borde célebre de la violencia o lleno de pecho el corazón quería ayudar a reír al que sonríe ponerle un pajarillo al malvado en plena nuca cuidar a los enfermos enfadándolos comprarle al vendedor ayudarle a matar al matador cosa terrible y quisiera yo ser bueno conmigo en todo hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé golpes como del odio de Dios como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se empozara en el alma yo no sé son pocos pero son abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte son las caídas de las ondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema y el hombre pobre pobre vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé se bebe el desayuno húmeda tierra de cementerio huele a sangre amada ciudad de invierno la mordaz cruzada de una carreta que arrastrar parece una emoción de ayuno encadenada se quisiera tocar todas las puertas y preguntar por no sé quién y luego ver a los pobres y llorando quedos dar pedacitos de pan fresco a todos y saquear a los ricos sus viñeros con las dos manos santas que a un golpe de luz volaron desclavadas de la cruz pestaña matinal no os levantéis el pan nuestro de cada día danoslo señor todos mis huesos son ajenos yo tal vez los robé yo vine a darme lo que acaso estuvo asignado para otro y pienso que si no hubiera nacido otro pobre tomara este café yo soy un mal ladrón ¿a dónde iré? y en esta hora fría en que la tierra trasciende a polvo humano y es tan triste quisiera yo tocar todas las puertas todas las puertas y suplicar a no sé quién perdón y hacerle pedacitos de pan fresco aquí en el horno de mi corazón esta tarde llueve como nunca y no tengo ganas de vivir corazón esta tarde es dulce ¿por qué no ha de ser? viste gracia y pena viste de mujer esta tarde en Lima llueve y yo recuerdo las cavernas crueles de mi ingratitud mi bloque de hielo sobre su amapola mis violentas flores negras y la bárbara y enorme pedrada y el trecho glacial y pondrá el silencio de su dignidad con óleos quemantes el punto final por eso esta tarde como nunca voy con este búho con este corazón y otras pasan y viéndome tan triste toman un poquito de ti en la abrupta ruga de mi hondo dolor esta tarde llueve llueve mucho y no tengo ganas de vivir corazón que estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de junco y capulí ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí donde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban las tardes blancuras por venir ahora en esta lluvia que me quita la gana de vivir que será de su falda de franela de sus afanes de su andar de su sabor a cañas de mayo del lugar a restarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando que frío hay Jesús y llorará en las tejas un pájaro salvaje aquella noche de septiembre fuiste tan buena para mí hasta dolerme yo no sé lo demás y para eso no debiste ser buena no debiste aquella noche sollozaste al verme hermético y tirano enfermo y triste yo no sé lo demás y para eso yo no sé por qué fui triste tan triste solo esa noche de septiembre dulce tuve a tus ojos de magdala toda la distancia de Dios y te fui dulce y también fue una tarde de septiembre cuando sembré en tus brazas desde un auto los charcos de esta noche de diciembre si no fuese artista también lo sufriría si no fuese hombre ni ser vivo siquiera también lo sufriría si no fuese católico ateo ni maometano también lo sufriría hoy sufro desde más abajo hoy sufro solamente me duelo ahora sin explicaciones mi dolor es tan hondo que no tuvo ya causa ni carece de causa qué sería su causa dónde está aquello tan importante que dejase de ser su causa nada es su causa nada ha podido dejar de ser su causa a qué ha nacido este dolor por sí mismo mi dolor es del viento del norte y del viento del sur como esos huevos neutros que algunas aves raras ponen del viento si hubiera muerto mi novia mi dolor sería igual si me hubieran cortado el cuello de raíz mi dolor sería igual si la vida fuese en fin de otro modo mi dolor sería igual hoy sufro desde más arriba hoy sufro solamente miro el dolor hambriento y veo que su hambre anda tan lejos de mi sufrimiento que de quedarme ayuno hasta morir yo creía hasta ahora que todas las cosas del universo eran irreversiblemente padres o hijos pero es aquí que mi dolor de hoy no es padre ni es hijo le falta espalda para anochecer tanto como le sobra pecho para amanecer y si lo pusiesen en una estancia oscura no daría luz y si lo pusiesen en una estancia luminosa no echaría sombra hoy sufro suceda lo que suceda hoy sufro solamente dulce hebrea desclava mi tránsito de arcilla desclava mi tensión nerviosa y mi dolor desclava amada eterna mi largo afán desclava los dos clavos de mis alas y el clavo de mi amor regreso del desierto donde he caído mucho retira la cicuta y obsequiame tus vinos espanta con un llanto de amor a mis sicarios desclava mis clavos oh nueva madre mía sinfonía de olivos escancia tu llorar y has de esperar sentada junto a mi carne muerta cual se de la amenaza y la alondra se va pasas vuelves tus lutos trenzan mi gran silicio con gotas de curare filos de humanidad son las ocho de la mañana de un crema brujo hay frío un perro pasa rollendo el hueso de otro perro que fue y empieza a llorar en mis nervios un fósforo que en cápsulas de silencio apagué y en mi alma hereje canta su dulce fiesta asiática un dionisíaco hastío de café un perro considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste tose y sin embargo se complace en su pecho colorado que lo único que hace es componerse de días que es lóbrego mamífero y se peina considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe suena subordinado que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando como queriendo llorar y sujeto a tenderse como objeto se hace buen carpintero suda mata y luego canta almuerza se abotona considerando también que el hombre es en verdad un animal y no obstante al voltear me da con su tristeza en la cabeza examinando en fin sus encontradas piezas su retrete su desesperación al terminar su día atroz borrándolo comprendiendo que el sabe que le quiero que le odio con afecto y me es en suma indiferente considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito le hago una seña viene y le doy un abrazo emocionado que más da emocionado emocionado las ventanas se han estremecido elaborando una metafísica del universo hidrios han caído un enfermo lanza su queja la mitad por su boca lenguada y sobrante y toda entera por el ano de su espalda es el huracán un castaño del jardín de las tuyerías habrá se abatido al soplo del viento que mide ochenta metros por segundo capiteles de los barrios antiguos habrán caído hendiendo matando de qué punto interrogo oyendo ambas riberas de los océanos de qué punto viene este huracán tan digno de crédito tan honrado de deuda derecho a las ventanas del hospital qué pensará de sí el enfermo de enfrente ese que está durmiendo si hubiera percibido el huracán contra la ventana el pobre duerme boca arriba a la cabeza de su morfina a los pies de toda su cordura sordo al huracán sordo a su vientre roto ante el cual suelen los médicos dialogar y cavilar largamente para al fin pronunciar sus llanas palabras de nombres la familia rodea al enfermo agrupándose ante sus sienes regresivas indefensas sudorosas ya no existe hogar sino en torno al velador del pariente enfermo donde montan guardia impaciente sus zapatos vacantes sus cruces de repuesto sus píldoras de opio la familia rodea la mesita por espacio de un alto dividendo una mujer acomoda en el borde de la mesa la taza que casi se ha caído ignoro lo que será del enfermo esta mujer que le besa y no puede sanarle con el beso le mira y no puede sanarle con los ojos le habla y no puede sanarle con el verbo es su madre y como pues no puede sanarle es su amada y como pues no puede sanarle es su hermana y como pues no puede sanarle es simplemente una mujer y como pues no puede sanarle porque esta mujer le ha besado le ha mirado le ha hablado y hasta le ha cubierto mejor el cuello al enfermo y cosa verdaderamente asombrosa no le ha sanado hay gente tan desgraciadas que ni siquiera tienen cuerpo cuantitativo el pelo baja en pulgadas la genial pesadumbre el modo arriba no me busques la muera del olvido parecen salir del aire sumar suspiros mentalmente oír claros azotes en sus paladares vanse de su piel rascándose el sarcófago en que nacen y suben por su muerte de hora en hora y caen a lo largo de su alfabeto gélido hasta el suelo hay de tanto hay de tan poco hay de ellas hay en mi cuarto oyéndolas con lentes hay en mi tórax cuando compran trajes hay de mi mugre blanca en su esma encomunada amadas sean las orejas anchas amadas las personas que se sientan amado el desconocido y su señora el prójimo con mangas cuello y ojos amado sea aquel que tiene chinches el que lleva zapato roto bajo la lluvia el que vela el cadáver de un pan con dos herillas el que se coge un dedo en una puerta el que no tiene cumpleaños el que perdió su sombra en un incendio el animal el que parece un loro el que parece un hombre el pobre rico el puro miserable el pobre pobre amado sea el que tiene hambre o sed pero no tiene hambre con que saciar toda su sed ni sed con que saciar todas sus hambres amado sea el que trabaja al día al mes a la hora el que suda de pena o de vergüenza aquel que va por orden de sus manos al cinema el que paga con lo que le falta el que duerme de espaldas el que ya no recuerda su niñez amado sea el clavo sin sombrero el justo sin espinas el ladrón sin rosas el que lleva reloj y ha visto a Dios el que tiene un honor y no fallece amado sea el niño que cae y aún llora y el hombre que ha caído y ya no llora hay de tanto hay de tan poco hay de ellos un hombre dijo el momento más grave de mi vida estuvo en la batalla del mar cuando fui herido en el pecho otro hombre dijo el momento más grave de mi vida ocurrió en un maremoto en Yokohama del cual salvé milagrosamente refugiado bajo el alero de una tienda de lacas y otro hombre dijo el momento más grave de mi vida acontece cuando duermo de día y otro dijo el momento más grave de mi vida ha estado en mi mayor soledad y otro dijo el momento más grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel del Perú y otro dijo el momento más grave de mi vida es el haber sorprendido de perfil a mi padre y el último hombre dijo el momento más grave de mi vida no ha llegado todavía me moriré en París con Aguacer un día del cual tengo ya el recuerdo me moriré en París y no me corro tal vez un jueves como es hoy de otoño jueves será porque hoy jueves que proso estos versos los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo César Vallejo ha muerto le pegaban todo sin que él les haga nada le daban duro con un palo y duro también con una soga son testigos los días jueves y los huesos húmeros la soledad la lluvia los caminos es una araña enorme que ya no anda una araña incolora cuyo cuerpo una cabeza y un abdomen sangra hoy la he visto de cerca y con que esfuerzo hacia todos los flancos sus pies innumerables alargaba y he pensado en sus ojos invisibles los pilotos fatales de la araña es una araña que temblaba fija en un filo de piedra el abdomen a un lado y al otro la cabeza con tantos pies la pobre y aún no puede resolverse y al verla atónita en tal trance hoy me ha dado pena qué pena esa viajera es una araña enorme a quien impide el abdomen seguir a la cabeza y he pensado en sus ojos y en sus pies numerosos y me ha dado qué pena esa viajera todos han muerto todos han muerto murió don Antonio doña Antonia la ronca que hacía pan barato en el burgo murió el cura Santiago a quien placía le saludasen los jóvenes y las mozas respondiéndoles a todos indistintamente buenos días José buenos días María murió aquella joven rubia Carlota dejando un hijito de meses que luego también murió a los ocho días de la madre murió tía Albina que solía cantar tiempos y modos de heredad en tanto cosía en los corredores para Isadora la criada de oficio la honrosísima mujer murió un viejo tuerto su nombre no recuerdo pero dormía al sol de la mañana sentado ante la puerta del lojalatero de la esquina murió Rayo el perro de mi altura herido de un balazo de no se sabe quién murió Lucas mi cuñado en la paz de las cinturas de quien me acuerdo cuando llueve y no hay nadie en mi experiencia murió en mi revólver mi madre en mi puño mi hermana y mi hermano en mi vísera sangrienta los tres ligados por un género triste de tristeza en el mes de agosto de años sucesivos murió el músico Méndez alto y muy borracho que solfeaba en su clarinete tocatas melancólicas a cuyo articulado se dormían las gallinas de mi barrio mucho antes de que el sol se fuese murió mi eternidad y estoy velándola que solfeaba que solfeaba que solfeaba